La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares, les pido. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares, les pido. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares, les pido. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares, les pido. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares, los que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a aquellos que trajeron cámaras o celulares. La primera, por favor, a ellos que trajeron cámaras o celulares.